Honorable Senado, amigas y amigos. Solo voy a hablar la mitad de lo que habló Gerardo. Permítanme agradecer en primer lugar a los senadores y senadoras de la conceptación, quienes al darme su voto y respaldo posibilitan que asuma esta importante responsabilidad republicana y al senador del MAS, con el cual constituimos mayoría en este Senado. De modo especial a los senadores y senadoras del Partido Socialista, para quienes tienen un profundo significado este día, ya que debieron transcurrir más de cuatro décadas para que desde el presidente Salvador Allende se eligiera nuevamente a un militante socialista como presidente del Senado. Deseo agradecer a todos y todas quienes hicieron posible que hoy me encuentre en esta testimonio. A mi padre, un laborioso obrero panificador que me hizo socialista. A mi madre, que me enseñó a ser tesonero y perseverante. A mi familia, a mi mujer Jimena que sufre más que yo en estas ocasiones. A mi hija Natalia que soportó las turbulencias en el avión desde Montevideo a Santiago. A mi hermana, a mi hermano, con los cuales hemos tenido una vida dura, pero que hemos sabido llevar adelante. A los compañeros y compañeras con los que luché desde la juventud socialista hasta hoy. Especialmente a quienes compartimos los duros días de la clandestinidad. Quisiera agradecer especialmente a Juan Carlos Marín, mi amigo y compañero del Liceo, quien, soportando la tortura y la cárcel, impidió que pocos días después del golpe de Estado me capturaran. Así pude llegar hasta hoy. Deseo agradecer y recordar al ex canciller, ex vicepresidente de la República, ya fallecido, Clodomiro Almeida. Por todo lo que me enseñó. Su sentido de la vida me acompaña hasta hoy. Deseo saludar especialmente al ex senador Ricardo Núñez, que por las deslealtades que lamentablemente se producen en política, no pudo asumir esta responsabilidad hace cuatro años. También quisiera saludar desde acá, porque no pudo asistir por razones de salud, al padre Alfonso Baez, por su notable labor en defensa de los derechos laborales bajo la dictadura. Deseo agradecer la presencia de los ex vicepresidentes de la República y ex ministros, Carlos Figueroa y Edmundo Pérez Lloma. Con quienes compartimos las claves de esta transición. Y deseo especialmente agradecer el gesto del senador José Antonio Gómez de permanecer en esta sesión, no obstante haber una movilización ciudadana en Calama para manifestar su voto a favor de mi postulación. Y le expreso una vez más las excusas por mi desafortunado altercado hace más de dos años. Quiero saludar también a quienes han llegado desde diferentes rincones de nuestro país para estar en este momento significativo. A los chilenos que están fuera de la patria, que trabajan y piensan cada día en su tierra lejana. A mí también me tocó añorar la patria desde el exilio, durante ocho años. No dejaré de reconocer a quienes me ayudaron y acogieron. En Austria, la ex Unión Soviética, Cuba y Alemania. Quisiera recordar muy particularmente al diputado Carlos Lózca Tobar, detenido y desaparecido por luchar por la libertad de Chile y a todos los que con él cayeron por un Chile democrático. La pérdida de los mejores de mi generación, asesinados entre 1973 y 1989 por el terrorismo de Estado, es un dolor que nunca me abandonará. No quiero venganza, pero añoro para Chile verdad, justicia y una memoria histórica veraz y sin amnesia. Deseo saludar y agradecer la presencia del padre Fernando Montes, que tuvo la especial deferencia de casar a un marxista católico como yo. Saludo a los ex senadores y ex ministros que nos acompañan. A mi amigo el ex gobernador de Arauco, Rodrigo Peñailillo. Dicen que las heridas del pasado no permiten la amistad y se aplica ese lugar común a la relación entre civiles y uniformados. No es así. Deseo agradecer que se encuentre el general en retiro Eduardo Aldunate, que fuera responsable de la misión chilena en Haití, y al ex edecán de este Senado, Santiago Llaman, por venir a acompañarme. Asimismo, deseo manifestar que mi designación es también un reconocimiento a la región de los lagos que aquí represento, a sus pescadores artesanales y la gente de mar, a sus trabajadores deportistas y dirigentes sociales, a sus estudiantes que se han movilizado activamente pidiendo la desmunicipalización de la educación, que ha sido un cáncer hasta hoy incurable para la enseñanza chilena, a sus profesores, académicos, artistas y creadores. Agradezco a los alcaldes de Puerto Montt, Castro y Yanquihue, que han venido desde la región de los lagos. Así como también agradezco al alcalde de Talcahuano, que se hizo un espacio para acompañarnos, a pesar de las duras circunstancias de su comuna. Quisiera agradecer a los miembros de las comunidades indígenas que subsisten con gran esfuerzo y que me acompañan. En la tribuna se encuentra una representación de la comunidad indígena de Purranquia, quienes saludo desde esta testera. Saludo a los emprendedores de la región de los lagos, en el turismo y la industria, a sus funcionarios públicos, a los agricultores de la economía familiar campesina, a los hombres y mujeres de la región, que trabajan duro y reciben una remuneración escasa, pero que no se dejan abatir, que saben poner al mal tiempo buena cara. Pido al Ejecutivo, a través de sus ministros, que nos acompañan, una ley especial para resolver el orgullo de la región de los lagos y de Chile, que son los palafitos de Chiloé, donde hoy vive su gente sin títulos de dominio. Saludo a la región de Aysén, por su entereza y unidad. Solicito humildemente a su excelencia y al presidente de la República el término de la violencia represiva y un acuerdo justo y honroso para todos, recogiendo las legítimas demandas de la comunidad regional. Cuando el interés superior del país lo requiere, ceder no deshonra a quien así lo decide. En el caso de Aysén, es una demanda justa, cuya solución es apremiante. Saludo a los ciudadanos y ciudadanas que requieren del Senado más acción, más dinamismo, menos parafernalia y más resultados concretos. Saludo a los funcionarios de esta corporación, sin los cuales no es posible que se lleve a cabo nuestro trabajo. Saludo a todos, sin excepción, con la misma fraternidad, sea un trabajador no calificado o el más erudito asesor jurídico. Iniciamos un año en que millones de personas se incorporan a la toma de decisiones a través de la inscripción automática y el voto voluntario. Los invito a participar para que con su voto entreguen vigor y energías este año a los nuevos municipios y a fines del año 2013 participen decidiendo a quién estará como parlamentario aquí en el Congreso Nacional y a quien asumirá la Jefatura de Estado como Presidente de la República. Todos a votar por Chile. Amigas y amigos, senadores y senadoras, como Presidente del Senado cumpliré sin dejar de ser lo que soy, un senador de la República perteneciente a la oposición. Naturalmente respetaré las obligaciones legales y constitucionales que esta responsabilidad significa. Lo haré con sobriedad ya que no me gusta la estridencia, pero soy de oposición. En lo que se refiere a mis atribuciones y deberes no me alejaré ni un milímetro de los mismos, pero no dejaré de ser el dirigente político que soy. Estoy convencido que en política lo justo y lo mejor es actuar rectamente, sin pretender ventajas pequeñas que a la postre de nada sirven. Pero espero lo mismo del Gobierno, sobre todo con el manejo de las urgencias. No se puede legislar como una carrera de 100 metros planos contra el reloj. Somos legisladores y los países requieren buen criterio para tener un buen Gobierno. No es válido tampoco culpar al proceso legislativo por demoras que tienen razones políticas o incluso orígenes jurídicos o técnicos. Es decir, lo que me exijo a mí mismo en el recto cumplimiento de mis obligaciones lo solicito también de mis interlocutores. En consecuencia, solicito del Gobierno rigurosidad y un trato respetuoso al Senado de la República. Sé bien que eso me obliga a ser preciso con mis juicios políticos, a mirar con altura de miras. Así lo haré. Pero en los dilemas de país, entre coaudicia y pobreza, entre democracia y autoritarismo, quiero reiterar que nunca he sido ni seré neutral. Tampoco lo seré ahora. Soy un orgulloso socialista de pertenecer a la oposición que se propone cautelar y enriquecer la democracia en nuestro país. En diciembre de 1966, al asumir la presidencia del Senado, Salvador Allende reflexionó sobre la responsabilidad del Parlamento, señalando que, comillas, debe comprender las ansias de miles de compatriotas que reclaman una existencia más humana. Cierre comillas. Esa demanda ciudadana está vigente y se manifiesta en el objetivo de un Estado protector. Esta es una meta institucional y política de alcance histórico para Chile que nos demanda trabajar para alcanzar una nueva Constitución. En mi opinión, Chile necesita un Estado protector que se haga cargo de limitar, anular y superar la cadena de abusos que se cometen a diario en la vida de nuestro país. La gente está agobiada del escandaloso encarecimiento de los pasajes de los buses para ir a descansar. De que las benzineras no bajen los precios cuando deben hacerlo y sí los suben cada vez que pueden. De que las clínicas y las ISAPRES se hayan hecho utilidades sin precedentes a costa de los pacientes. De que los bancos apliquen tasas que extenúan a la familia y a los emprendedores. De que las AFPES socializan las pérdidas y acaparan a todo evento rentabilidades usureras. De que las cadenas del retail se aseguran con la letra chica la ley del embudo. De que las sociedades espejos siguen con el lucro de la educación superior y no les importa otro año de demandas estudiantiles. De que el centralismo asfixie a las regiones, las que necesitan un nuevo trato. En suma, luego de 30 años de impuesta a la constitución de 1980, el estado subsidiario que esta contiene se agotó. Ese tipo de estado impuesto por el extremismo neoliberal ya no da más. Un estado mínimo es el estado de la desigualdad. Esa es la conclusión política central del periodo que estamos viviendo. Lo que hace necesario, insisto, una nueva constitución para Chile. Nuestro país requiere un estado protector que ponga fin al lucro en la educación y la salud, que regule los abusos del mercado y redistribuya la riqueza. Un estado musculoso que no tiene por qué ser un monstruoso aparato burocrático, pero que sí debe ser un estado con las atribuciones, la agilidad y la potestad para concurrir en apoyo de millones de personas que sufren la cultura del abuso como una verdadera pesadilla en su vida cotidiana. En definitiva, un mejor estado que actúe sin prejuicios, pero no sin valores. La reforma tributaria es valórica porque redistribuye la riqueza y nos permite construir un país más justo. La reforma educacional es valórica porque significa más oportunidades para nuestros hijos. La reforma institucional del Estado es valórica porque iguala las oportunidades. La reforma laboral es valórica porque dignifica el trabajo y a los trabajadores. Soy uno más de millones de personas que recibieron una educación machista y homofóbica. No obstante, he aprendido que sin respeto a la diversidad del ser humano no se puede vivir en paz y sin respeto a los derechos de la mujer, la familia no puede ser feliz. Un país que vive sumido en la discriminación está condenado a ser imperfecto. Respetémonos en nuestra identidad y haremos mejor a la nación chilena. Sé perfectamente bien que el sistema político está cuestionado. Espero contribuir a la recuperación de su prestigio, al reposesionamiento indispensable de la institucionalidad democrática del país. Por ello, estimo esencial impulsar un amplio diálogo que permita desembocar en la conformación de un foro nacional por la igualdad. Chile hoy está agobiado por una desigualdad que no puede continuar, impropia de una sociedad democrática. Necesitamos enfrentar esa desigualdad generando un nuevo acuerdo nacional que no sea simplemente retórico o superficial o para la foto. El país no está para operaciones mediáticas. Si hay acuerdo, debe ser un acuerdo eficaz para cambiar, no para que todo siga igual. Los estudiantes de Chile nos han convocado a todos. La paz social hay que asegurarla ahora, con mayor justicia social. El patrocinador más extremista del conflicto social es la injusticia y la rabia que se acumula en ciudadanos y ciudadanas ante la codicia y el poderío incontrarrestable del dinero. No son los manifestantes los que tienen la culpa. La exclusión social y el retraso de las regiones son la raíz del problema. La libertad no puede ser reemplazada por una asfixiante desigualdad que finalmente niega la libertad que tanto sacrificio costó recuperar para nuestro país. A fin de cuentas, los ciudadanos y ciudadanas para defenderse y ser protegidos no tienen más que la democracia. Por eso las instituciones tienen que recuperar el prestigio y la legitimidad que requieren para ser efectivas, influir y cambiar el rumbo que actualmente tiene el país. De un Estado que no protege, necesitamos avanzar hacia un Estado protector. Así aseguraremos la paz social. En esa dirección voy a trabajar, emulando la majestad republicana con que Salvador Allende ejerció esta responsabilidad hace más de 40 años. Agradezco una vez más al Comité de Senadores Socialistas y al conjunto de la bancada concertacionista y de la oposición. Trabajaré para cumplir. He dicho.